hola yo soy chef marilu y les quiero dar la bienvenida a esta nueva sección de cocinando con kombu premier el día de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa tinga de pollo súper práctica súper rápida y además económica quédense conmigo para ver esta receta pero lo primero que vamos a necesitar obviamente es pollo que lo vamos a poner en agua a cocer y junto con el pollo vamos a poner tomate este tomate nos va a ayudar a hacer la salsa de la tinga vamos a la estufa para empezar a cocinar esto ok tengo agua en la olla y lo único que voy a hacer es colocar las pechugas de pollo yo lo estoy haciendo con pechugas pero si ustedes quieren lo pueden hacer con pollo completo y después desmenuzarlo y ahí mismo voy a poner los tomates a que se vayan cocinando para que ya tengamos tomates cocidos para la salsa y voy a tapar esto es un tip bien importante para ahorrar calor mientras el pollo y los tomates están cocinando vamos a empezar a preparar los siguientes ingredientes para la tinga que obviamente necesitamos cebolla voy a partir media cebolla en luna o en medio círculo no sé cómo le quieran decir y yo lo que generalmente hago es que la parto a la mitad le corto un poquito de la punta y ya con eso me ayudo para pelarla así de fácil y esto lo dejamos por aquí y ahora sí lo que voy a hacer es nada más sacar como medias rodajas de la cebolla y yo puse más o menos un kilo de pollo y voy a poner nada más media cebolla grande dependiendo si en su casa les gusta mucho la cebolla le pueden poner más no pasa nada si les están poco pues le ponen menos y así y también algo súper clave para un buen sazón de nuestra comida es ajo picado ya tengo cebolla lista regreso esto para acá ajo picado les recomiendo siempre utilizar ajo natural ajo fresco en caso de emergencia si podemos utilizar el ajo que viene ya en salmuera pero realmente el ajo natural le da muchísimo mejor sabor y lo que voy a hacer es unos yo creo que unos tres dientes de ajo vendrían bien hoy no se quiere salir el tercero ahí está y mi tip que les puedo dar para pelar y partir los ajos es ponerlos sobre la tabla de la manera que esté bien bien sentado sobre la tabla y con el filo del cuchillo darle un apretón eso ayuda a que se pele muchísimo más rápido y si se rompe no pasa nada porque pues realmente es que lo vamos a picar listo ya tenemos 1 2 y 3 una vez que haya hervido el pollo o más bien el agua del pollo le podemos bajar un poquito la llama a un fuego medio ahorita lo tengo un fuego alto pero un fuego medio nada más para mantener bien el punto de ebullición y también no estar gastando tanto gas obviamente de se trata de ahorrar por todos lados ahora sí voy a picar los ajos que tanto pues depende del gusto de cada quien finito o nada más medio yo si lo voy a tratar de ser muy finito no tengo un estilo predilecto para partirlo lo pueden rayar también o lo pueden prensar si no les gusta que se sienta el ajo en la comida con una prensa de ajo lo pueden poner y queda como purecito y se pierde más en la comida esto ya está listo ahora vámonos de regreso a la estufa para aprender la sartén donde vamos a preparar nuestro guiso ya de la tinga que estamos haciendo vamos para acá ya está listo el aceite y lo primero que voy a poner es la cebolla quiero primero acitronar la cebolla y después voy a agregar el ajo esto lo hago de esta manera para que el ajo no se queme pero si se acitrone primero la cebolla y una vez que ya está translúcida podemos agregar el ajo mientras eso sucede quiero que vean acá en la olla donde tenemos el pollo y el tomate los tomates ya están listos ya reventaron miren ahí está entonces como ya reventaron ya los voy a sacar y los voy a poner en la tabla para cortarlos poquito y llevármelos a la licuadora vamos a preparar ahora la salsa de la tinga y vamos a necesitar obviamente una licuadora o lo pueden hacer también molcajeteados si gustan lo único que voy a hacer es pelar los tomates a mí en lo personal no me gusta licuar los tomates con la cáscara porque se queda el pellejito entonces le voy a quitar las pieles citas le voy a quitar el ombligo que lo pueden licuar también pero a mí en lo personal no me gusta licuarlo y colocamos los tomates en la licuadora para ayudarlos a licuar un poquito voy a tomar del mismo de la misma agua de cocción donde tenemos el pollo que ahora pues ya es un caldo de pollo por así decirlo le voy a poner un poquito a la licuadora y le voy a incluir también aquí un poco de chipotles qué tanto chipotle se los voy a decir otra vez depende del gusto de cada quien qué tan picosa les guste que quede su salsa esto vamos a dejarlo por aquí chipotles le puedo agregar yo creo que unos tres sería una cantidad buena también acuérdense que es bien importante condimentar entonces sal yo utilizo sal de mar pero pueden utilizar sal normal y le voy a poner un poquitín de pimienta los otros condimentos son la cebolla y el ajo pero ya están ya van a estar en la sartén entonces por ese lado no nos preocupamos voy por un poco de caldo de pollo se lo agregó y licuamos sabemos que está muy bien licuado cuando ya no vemos trozos de tomate o ya no vemos pedacitos de el chipotle acuérdense que el ajo lo pongo después para que no se queme y le damos una salteadita también antes de agregar la salsa ven que deliciosa se ve y aparte tiene un aroma increíble ahí le voy a dejar que se guise un poquito con el ajo y la cebolla mientras vamos a desmenuzar el pollo que ya está listo mientras la salsa se está guisando vamos a deshebrar el pollo y yo sé que todo el mundo tiene técnicas diferentes para deshebrar el pollo yo generalmente lo que hago son dos tenedores y nada más voy jalando poco a poco la pieza de pechuga que tengo aquí cocida obviamente si es un pollo completo pueden empezar a desmenuzar con tenedores y luego ya hacerlo manual para sentir todos los cartílagos y los huesitos que no queremos que se vayan en nuestro platillo hay un tip super padre que también lo podemos deshebrar con la batidora si tenemos una batidora de esa de mano de las que tiene dos aspas podemos deshebrar con la batidora el pollo entonces yo lo único que voy a hacer es tratar de hacer los las fibras más delgaditas posibles que no queden trozos grandes y esto lo vamos a llevar ahorita que ya esté listo a la sartén a guisar con la salsa que preparamos y la verdad no es por nada pero huele delicioso me urge que la tecnología transmita aromas cuando estamos cocinando y ya quedó bien deshebradito todo este pollo buscando que no queden trozos tan grandes me voy a la estufa nuevamente para ponerlo en la salsa y dejarlo guisar unos 10 minutitos en la salsa para que este pollo agarre todo ese saborcito delicioso lo tengo a fuego medio bajo para que tenga una ebullición ligera si se fija nada más tiene poquitas burbujitas no está haciendo gran burbuja es una ebullición ligera porque no quiero que se reseque tanto la salsa si lo pongo en fuego muy alto si se puede se puede resecar y no es lo que estamos buscando queremos que nuestra tinga quede bien salseadita y vean nada más que delicia no es por nada pero yo ya me quiero hacer unas tostaditas con esta tinga de pollo y vean nada más que delicia vamos a aprovechar aquí ahora yo les recomiendo esto para unas tostadas o lo pueden hacer taquitos también pero en esta ocasión yo se los voy a presentar en tostadas aquí ya depende del gusto de ustedes pueden decidir si le ponen aguacate machacado en la parte de la tostada o nada más le ponen aguacate arriba yo ahorita lo que voy a hacer es ponerle unas rebanaditas de aguacate en la parte de arriba mientras lo más bien lo primero que voy a hacer es colocar un poquito de híjole que bárbaro que bien huele de este de esta tinga vean nada más tinguita de pollo así a preparar otra de una vez porque yo sé que se les está antojando y hay que tener suficiente para la familia otra otra tostadita les digo puede ser hasta quesadillas pueden hacer unas quesadillas y luego ponerle tinga adentro tostaditas ustedes decidan vamos a acomodar esto aquí y luego siempre 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 es bueno un poquito de crema ácida bueno un poquito no suficiente crema ácida y después coronamos con unas rebanaditas de aguacate más o menos así y otras más para el otro ahí está vamos a acomodarlas bonito y listo así de rápido y así de sencillo esta deliciosa tinga de pollo para tostadas o tacos acuérdense que estamos en cocinando con kombu premier yo soy chef marilu y nos vemos a la próxima la próxima